Este día es un día memorable, un día muy importante. Estaba recordando con el ministro cuando en este fuerte me despidieron en otro campo de parada del Ministerio de Defensa. Más de 9.000 hombres en un acto que llevo incrustado en mi corazón. Un corazón agradecido con nuestras Fuerzas Armadas, con mi Ejército. Y hoy acabamos de condecorar a los comandos que nuevamente dejan muy en alto el nombre de nuestro Ejército, de nuestra Armada, de nuestra Fuerza Aérea, de nuestras Fuerzas Militares. Al haber obtenido por quinta vez el primer puesto en las Olimpiadas Fuerza Comando. Competimos con los mejores de todo el continente. Canadá, Estados Unidos, Brasil, 21 países. Y nuevamente obtuvimos el primer puesto. Y no por poquito. A pesar de que nos quitaron 200 puntos, justa o injustamente, no importa, ganamos por más de 300. Lo que demuestra lo que el país conoce. Que tenemos las mejores Fuerzas Armadas del continente. Que nada se compara con la preparación que tienen nuestros hombres. Que han sido además forjados en el combate. Porque somos el único país que sigue en guerra. De todo el continente. Felicitaciones a los comandos. Nuevamente, enaltecen ustedes, no solamente a nuestras fuerzas, sino al país. Grandes embajadores. Que dejan muy en alto el nombre de Colombia. Y hoy, acabamos de de entregarle los pabellones y los estandartes a tres brigadas y a cuatro batallones. Aquí están 1.300 hombres que van a cumplir con su misión. Una misión muy importante para el presente y el futuro de esta nación. estamos en un momento crucial de nuestra historia. Gracias a la labor y al sacrificio de todos y cada uno de los miembros de nuestras Fuerzas Armadas. Este país ha venido avanzando hacia la paz. Nos falta un trecho. tal vez el más difícil. Pero gracias a ustedes, gracias a nuestras Fuerzas Armadas, esta Colombia que ha sufrido tanto, ya puede ver el futuro con más esperanza. Como lo estamos atestiguando a lo largo y ancho del territorio. los colombianos ven que hay futuro porque hay seguridad, hay más seguridad. Los colombianos están creando empleo porque hay más inversión y hay más inversión porque ustedes le han dado tranquilidad a esos inversionistas. podemos decir que todos los colombianos pueden asistir en forma gratuita a la educación básica y media del grado 0 al grado 11 porque tenemos los recursos para garantizar esa educación y por qué tenemos los recursos porque la economía crece. y por qué crece la economía porque ustedes le han dado tranquilidad a todos los empresarios para producir más. Pero falta todavía un un trecho por recorrer. Yo me acuerdo cuando llegué por primera vez a Estados Unidos a estudiar y un norteamericano se paró en un auditorio y decía con orgullo con el pecho hinchado decía mi satisfacción más grande el orgullo más grande es haber podido contribuir a que la democracia en el mundo se hubiera salvado es haber podido combatir en el último trecho de la segunda guerra mundial y decía que para él era muy importante decía este este señor Señor que vivía feliz porque sus hijos y sus nietos lo miraban con admiración y él les contaba las historias de su participación en esa guerra que salvó la democracia en el mundo. Y yo los observaba a ustedes en este momento, apreciados soldados, apreciados suboficiales y oficiales y decía para mis adentros que ustedes van a poder hacer algo similar a este Señor y van a poder decirles a sus hijos y a sus nietos, yo estuve en ese periodo de la historia colombiana que después de 50 años de guerra le aseguró la paz. Ustedes van a cumplir una misión fundamental. Ustedes van a ir a las zonas donde todavía tenemos problemas porque hay presencia activa de la guerrilla. Van a las zonas que hemos considerado zonas rojas y van a enfrentarse a un enemigo desesperado, un enemigo acorralado y no se les olvide que las fieras acorraladas son las más peligrosas. Ojo a visor porque no los van a combatir de frente porque saben que ustedes los van a vencer, los van a combatir con terrorismo, les disparan y salen corriendo, por eso mucho cuidado. Pero sé que ustedes van a cumplir con la misión porque nuestras fuerzas militares han dado una demostración de que donde ponen la meta la cumplen. Hace seis años, cuando asumimos el Ministerio de la Defensa, me acuerdo que había cierto desespero porque no habíamos podido llegar a los objetivos de alto valor, porque no habíamos podido dar golpes contundentes que realmente le dieran al pueblo colombiano la demostración de la efectividad de nuestras fuerzas. Se hicieron unos cambios en la inteligencia y unos cambios en el sistema de operar y comenzó a caer uno detrás de otro. Me acuerdo perfectamente como había un individuo, un bandido que controlaba el narcotráfico, el tráfico de armas en el oriente del país, un tal Negro Acacio, que se consideraba fue intocable, pues allá le llegamos y lo chuleamos. Me acuerdo de otro bandido que tenía aterrorizada la costa colombiana, la costa norte de Colombia, un tal Martín Caballero. Intocable. Su nombre producía miedo en toda la población, pues allá le llegamos, chuleado. Me acuerdo de un tal alias JJ, responsable de haber asesinado a los diputados del Valle del Cauca, pues allá le llegamos, chuleado. Y qué decir de los miembros del secretariado, que parecían unos señoritos intocables, uno detrás de otro. Y en este gobierno, al mono Jojoy, el símbolo del terror, y Alfonso Cano, el número uno de las FARC, porque el otro número uno, tiro fijo, murió del susto de las bombas de nuestra Fuerza Aérea. Hemos venido desarticulando estructuras, una tras otra. Y por eso ustedes van a encontrar un enemigo debilitado, acorralado, pero desesperado. Por eso tienen que tener mucho cuidado. Pero al mismo tiempo, ser contundentes como ustedes saben serlo. Así como estos comandos demostraron que eran los mejores de todo el continente americano. Bueno, ustedes, soldados, fueron escogidos para ir a esta misión, a los sitios más peligrosos del país, porque son los mejores, porque son los que pueden. Y por eso me enorgullece muchísimo haber podido activar estas tres brigadas y estos cuatro batallones que se van a sumar para que esas fuerzas de tarea puedan lograr el objetivo. El objetivo de la paz, porque no se les olvide que la paz es la victoria. No titubeen, contundencia y perseverancia. El país está esperanzado y confía en ustedes. Yo confío en ustedes. Ustedes tendrán en este presidente un permanente protector. Tendrán todo nuestro apoyo. En sus respectivas regiones, allá tendrán el apoyo de la Fuerza Aérea. Allá tendrán el apoyo de la Armada Nacional, el apoyo de la Policía, el apoyo del Gobierno como un todo, para que su misión sea cumplida, para que logren los objetivos. Me acuerdo muy bien unas palabras que pronunció haciendo referencia a este individuo que decía cómo estaba de orgulloso de haber podido participar en la Segunda Guerra Mundial y salvar la democracia. Las palabras del general Eisenhower, cuando le dijo a las tropas aliadas, vayan y hagan historia. Yo retomo esas palabras para ustedes. Ustedes van a hacer historia. Con esta misión que tienen, el país va a encontrar finalmente esa paz. Porque allá, en esos sitios, es donde todavía persiste la guerra. Por eso, esos sitios estratégicos son los que ustedes tienen que liberar, en forma definitiva, de esa plaga del terrorismo que tanto daño le ha hecho al país. Soldados, vayan a hacer historia. El país está orgulloso de ustedes. ¡Ajúa! ¡Muchas gracias!